Eduardo Bombalet presenta Terra de Gurú Se come los mocos Pero si es alemán Se come los mocos ¿Y qué tiene esos mocos que nos tengan? No, pero es cochino ¿Cómo te hay que comer los mocos? Joaquín Love Se come los mocos El entrenador alemán ¿En serio, chico? Mira, yo he tenido un entrenador He tenido un entrenador, chico Puta, déjalo ahí Pero no es culpa de él No es culpa de él, chico No es culpa de él Es culpa del viejo chico ¿Cómo lo pone? Mira, bueno Yo creo que podemos ser primero España viene en decadencia Xavi no es el mismo Iniesta no es el mismo Piqué, la Shakira le tiene las caderas Y los aductores totalmente dislocados Me dijiste el baile, el guaca guaca Que le hace a la Shakira No, pero es imposible ¿Quién no? Y si yo te senta ahí Y la Shakira está ahí desnuda Te hace un guaca guaca O sea, no podés jugar el domingo No, no es imposible Además la Shakira te hace el 8 Del bosque Esto con mucho respeto Para la gente de la tercera edad En la cual me excluyo ¿Cierto? Y Van Gal Es borracho, borracho, borracho ¿Sí? Veo una cerveza, compadre Y se tiene piquero ¿Por qué mi filme me toman a mí? Yo también Yo también me tiro Entonces Es que yo te quería contar De que el técnico de Brasil Escolari Les va a permitir a sus jugadores Que tengan sexo durante el mundial Pero que sin acrobacia Así que van a poder talar el huertito Durante el mundial A la novia A la señora O a la cancha 2 o 3 Dependiendo de ahí lo que tengan Sí, porque sabemos que la cuestión es Y el técnico de Inglaterra No les va a permitir Nada de talar el huertito Concentración total No permite ni novia Ni señora Ni cancha 2 Ni cancha 3 Ni cancha tierra Concentrado ¿Ah? ¿Qué opináis, bomba? Yo creo que Se debe permitir Escolari Quedó enfermo en Corea y Japón Con Ronaldo Y Ronaldinho Oh, la panza pareja Quedó enfermo Jugaban a las 4 de la tarde, por ejemplo O a las 12 del día Ya Y a las 10 Estaba llenando la canasta Ronaldo En la mañana Pero a las 9 Estaba con otra A las 7 Estaba con otra Y a las 3 de la mañana Con otra No Ronaldo Y Ronaldinho Que estaba empezando Ya Había que esperarlo La subida del bus Para que se subieran los pantalones Compadre Porque cuando En la bajada Del ascensor Terminaba Y si el ascensorista El gallo Igual nomás Había un poste Ascensorista Hombre Recepcionista Mujer La cosa es talar De ellos Ellos son así Ellos son así Entonces dijo Con la señora Con la colola Con la La novia La novia Pero con la cancha 1 Claro ¿Por qué? Porque si tú quieres Una acróbata O sea Si salen estas Las canchas 2 Cancha 3 Tú quieres lucirte Lógico Entonces vienen los problemas Los autores Acá Correcto Vienen los tirones Vienen los problemas Los gemelos Porque tenés Claro Estás ahí así Claro Ah Estás ahí como el loco Pepe Cuando estás aprendiendo portugués La que aprendí portugués Igual Que el español Le decían Fica tranquilo Quédate tranquilo Sí o no Aprende a decir fica Y está ahí Aprende a decir fica Nada más que fica Ah Yo obligado Obligado Claro Y el loco Pepe Le hizo un código Con Netina Pelé Ah ¿Verdad que estuvo El chocolate ahora? No entrevistó Sí No entrevistó Y Pelé a la Perfecto Español ¿Ya? Y el loco Pepe La chica está Es linda Es muy Me dijiste Cuando llegue el Colorado A las casas Allí en Brasil Ya las minas Ya saben Top Don Pedro Don Pedro Lo necesito Claro Veinte Tú sabías Esto Eres chico Tú trabajabas En Arroyos Mortales ¿Cómo fue? El Colorado Era casado Era casado Por segunda B Ya Fue una época Que el Colorado Era cuando Entraba a las concentraciones Y se metía La pieza de Alfredo Fuera Porque se conseguía La llave de la habitación De Alfredo Fuera ¿Ya? ¿Y para qué? Para ocuparle el teléfono Para hacer llamar a Santiago Por un día Y llamar a la otra ¿Ah, ya? No Pero está bien No tiene nada de malo Porque vos vas a no tener nada de malo Meterse a la pieza De otra persona Ah, no Yo te digo Hablar con la Con Tomada No, pero yo me refiero a eso Vos me metió a la pieza En un hotel De Fu Manchu Y luego El teléfono Que la cuenta Le llega a Fu Manchu Es malo Feo Feo Mala conduta Es Mala conduta Hoy sí Espérate un poquito Ya Y le Por Dios No, no, no Parece que estuvo bueno el almuerzo hoy día Me comí un pescado Que parecía turón Sí Tengo las preguntas Eduardo Ya De la gente a través del Witter Hans Cabrera dice Mala la pregunta ¿Crees que es un buen aporte La incorporación de Luis Pedro Figueroa A la U? Mala la pregunta Ya Pasamos Ya Otra más Eduardo te pregunta a ti ¿Qué sería un fracaso De la selección chilena En el mundial Saludos desde Arica? ¿Para ti qué sería un fracaso? No pasar Mala la pregunta Vamos a perder Mala Oye, ¿qué tomaron El fin de semana? Pensaste mucho Parece que tomaron Mala ¿Cuánto montaje sacaste a la PSU? Esta otra es más mala todavía Mira Javier Contrera Muchachos ¿Quién va finalmente al mundial? ¿Canales o paredes? La he respondido como 17 veces Esta pregunta Eduardo Si querés la respondo yo Porque no tiene news Ya ¿Sabés qué? Oye, la pregunta Ahí están tus preguntas Ya, la pregunta Ah, la pregunta Oye ¿Ah? ¿Sabés qué? Tarjeta roja para ustedes en el Twitter Por Giles Avíspense Rehuelones El otro día salió un reportaje en HBO De la historia de la selección chilena Y apareciste en varios pasajes Ah, sí Con esos buzos de franela Es reinteresante a mí me va a parecer No tiene ningún interés para mí eso Cero brillo Y esos pantalones bien cortos Con el paquetón acá Y cortito Que usaban antes No, no, no Acá No puede ser tan No, no 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 podía ser así el paquetón Si tampoco era para tanto No le decía el paquetón Pero no Fue mucho Me acordé Bueno, bueno Que nos dejaste el bien Me acordé de Fautista ¿Tú creíais que éramos todos Como un amigo ¿Cómo? ¿Cómo nos va a ir? Y fíjate que yo estoy súper tranquilo Yo creo que clasificamos Y clasificamos primero Que clasificamos primero Sí Ya, pero para que se dé Esa situación de clasificar primero Yo tengo dos sueños en las noches Dos sueños Uno en la tonca Y el otro que clasificamos primero Ya Yo creo que el primero Es más factible que el segundo No O sea, perdón Ah, me enredé ¿Viste? Puede que el hueón Oye Oye ¿Cómo es jugar si tenía un menisco malo? Recopérate hace un mes atrás Y esto no es de ahora Ahora todo lo demás Es mentira ¿Qué es mentira? Es mentira la cuestión De que se va a recuperar Que va a estar listo Para el segundo partido Es mentira Que le van a inyectar Que le van a inyectar plaquetas De sangre No, eso es mentira Que la cámara Está listo Está listo Para el Mundial Para el 8 Mundial Es imposible que esté En estos momentos Debe tener la rodilla así A pesar que una operación No como antes Que es más simple Que antes te metían Un tremendo tajo Ahora te hacen una cuestión Que ni siquiera se ve Exactamente Ya es como la cesárea De las mujeres Que ni siquiera se ve Ya la cesárea De las mujeres Era un tajo tremendo ¿Ah? Sí Ahora hacen una cosita así Que hasta seductora Cachate ¿Cuánto sabe? Claro Son dos Juega mejor defensivamente Que vierse Si el único problema Que tiene Que me debería tener A mí atrás De la reja De cualquier reja ¿Ya? No, nada de cuestión Si no me gusta esa cuestión Porque me gusta Verle en la cara Entonces sí Dijo chico Esa Ese es el cambio No saqué arángue No saqué arángue Porque tiene material No saqué arángue Tieneslo para la punta Sacaba un señor Y no me preguntéis cómo Y acá el chacito Lo dejamos sentado Le pasamos una foto A mi señora Se excite Y yo me dedico Con el viejo Con el viejo chico A ayudarlo A ayudarlo A ayudarlo A ayudarlo Y le voy a decir A este pelado Que una cosa Es que todo el mundo Te queramos Pero compadre Esto es Chile Y bueno Podría andar A 160 kilómetros Por hora Por la calle A tomo Donde hay niños No hay niña No hay niña El dueño De Chile Porque ahí se te cae La rodeada ¿Correcto? Yo sabes perfectamente Lo que estoy diciendo Está bien Y si me da lo mismo Me da lo mismo Agarrarte pata en el orto Si te veo otra vez Y que vaya a ir al mundial O no La última Que ayer es argentino Ni siquiera ayer es chileno Hagamos cuenta ya Que Marco González Marco González Marco González No está jugando Que no está existiendo Claro Ni existe No está jugando No está clasificando No No está Él está en el FLA Y el otro está en el BLO El típico maricón sonriente Que se ría O Chimín Claro Que se ría por de chasca Pero cuando llega El típico Y cuando llega Hola Marco Si o no No Ya Entonces Nosotros tenemos varios choros Tenemos a Arangui Que es choros de Puente Alto Si Tenemos a Eduardo Vargas Que es choros de Renca O sea de Renca Medel Que es choros de Conchalí Conchalí De Conchalí De Conchalí Banché Choro Vidal Que es choros de De San Joaquín De San Joaquín De San Joaquín Ya dije No De Conchalí De Conchalí Oye Te hace mal la marihuana Oye Gabriel Te fúmate la buena Te fúmando pasto Pero nosotros necesitamos Un toro Choro 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 Y si ese choro Es Luis Soto Luis Soto A ver Aló Aló Muy buenos días Muy buenos días Se encontrará don Luis Soto Beltrán No No se encuentra No Algún recado Eh Si mire Mi nombre es Cristian Fredes Ejecutivo del 171 Telmex Santiago Ya Disculpe Para saber con quien estoy interactuando Su nombre ¿Cuál sería? Oye Dígame Soy yo ¿Sabes qué? Han llamado como 50.000 veces Ya Disculpe Pero si no queríamos el servicio No queríamos ni una Pular Estamos pagando eso Que estoy sin pega Pónele ahí Que estoy sin pega Para que no me llamen más Para acá Llamó un weón ayer Llamó otro weón Llamó una señorita Oye Córtele ¿Cómo nana? Puedes poner este Que está sin pega ahí Pónele ahí Para que no me llamen más A cada rato Uno está cagando Ya listo Que le vaya bien en el baño Pero pónele Pónele ahí Pónele ahí El weón de Luis Soto Está Está sin pega Para que no me llamen Pó Oye Pónele en voz alta Para que todos No escuchen ahí Dile Que pónele Te cagáis de la risa Oye Pero Cada rato Llaman Pó Estás haciendo caca Pónele Tienes que lavarme el poto Y le tengo remiedo al agua Pónele ahí Pónele ahí Para que no llamen más Pó Oye Un papelito Un tique No llamemos más El weón de Luis Soto Porque ese weón está sin pega Es mañoso Weón Estaba cagando El otro día Y todo eso weón Pónele ahí Chao Ya listo Chao Gracias Grande Luis Soto Luis Soto Luis Soto Luis Soto Luis Soto Te lo digo El tido Eres mi ídolo Es que Me hiciste llorar Toda la mañana De la risa ¿Querés pegar un padre? Llámame por teléfono ¿Te doy mi teléfono? Te lo voy a dejar Delante todo El 171 Vamos con el experto Dice Julián Ollarse Estimado Eduardo Ante la idea del viejo chico De nacionalizar a Zárate ¿Cree usted que es más jugador que usted en pared? No lo conozco Cristian Además que tú dijiste en Agustín Cristian ¿Qué dijiste? El fútbol argentino está malo Fome ¿Cierto? Paso Prefiero ver el fútbol Peruano Porque me da sed Me van a ganar A tomarme un catedral ¡Oh! Uy No es malo ¿Ah? ¿Y cómo se llama El mediopeo Así que jugaba En la U Ese chico El El Ruidía ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? Está auspiciando Una marca De No No, pero era buen jugador Ese chiquitito Está choreando celulares Allá venden Chip Chic Entonces va a llevar A Herrera ¿Ya? Que él por coeficiente Intelectual No debiera ir Porque es tonto Comprobado O sea Comprobado No lo estamos diciendo De pesado Este Es tonto Tonto Limítrofe A ver chico Yo creo que no es tonto Es hueón Hueón Con mayúsculas Con Con Y con destacador Bien destacador Y con luces Así como en Las Vegas Aguada de Las Vegas Si es que yo también De verdad no Vamos Bravo Herrera Toseli Ya El Gato Ya Medel Marco González Eugenio Mena Ya Jarita Pepe Rojas Isla Bociyur Vidal Marcelo Díaz Tranquilo Ah hueón no Ya Te dije Vidal Marcelo Díaz Arangui Valdivia Alexis Vargas Canales Pablo Hernández Carmona Andía Orellana Y Fierro Esos tienen que estar jugando El 30 de mayo Con Egipto Buena selección Ya listo Viejo chico Ya estáis listo Si no Viene Don Rubén Y te va a hacer así No hay más No hay más Sino que dicen más No que dicen más Ya llama dentro de los 30 El huevo falsalía Al huevo No El cosa El chapa Pero igual da lo mismo No Es que el huevo falsalía Yo lo quiero Si está bien Si está bien Ya llama el chapa Fuen salía Todas las cuestiones Ya listo Ya Llama al negro A Piñera Llama de todo Que lo vas a hacer bien Llama dentro de los 30 Ya lo mismo Chau Chau